¿Cuántos pacientes hay y cuántos han perdido la vida? Ahorita presumiento de los intubados se mueren. Esta cifra es significativamente, y usted sabe que significativamente en su área de especialidad, es una palabra clave, ¿sí o no? Le da miedo negarlo porque sabe, sabe que mi información viene de epidemiólogos de verdad. El 73% de los intubados se mueren. Esta cifra es significativamente más alta que la de los países desarrollados. Usted ha dejado aquí, doctor López-Gatell, una constancia de las tres I que le caracterizan. Tres letras I. Ignorancia, incompetencia, ideología. Con todo respeto a los invidentes, con todo respeto a las personas ciegas, empezando por mi propio padre, le voy a entregar su cetro, pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa. Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de ciego. ¿Me permite, por favor? A ver, no me va a hacer. No me va a hacer. A ver, senadora Lili Téllez, usted exigió respeto. Yo le… un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento. Yo solicito que si exigimos respeto, demos respeto. Yo les pido a ustedes que construyamos un Senado de dignidad, no de vergüenza. Creo que es necesario, reflexionemos cada uno el papel que desempeñamos. Y yo le expreso a nombre personal una disculpa ante cualquier circunstancia. Creo que ustedes vienen a comparecer con las garantías del respeto en la relación republicana y desafortunadamente suceden eventos que lamentar. Bien. Continuaría su servidor en el uso de la voz. Bien. Y todo esto se debe tomar el pelo y en la forma orientada, de tal